Bueno y tras un año de conocerse el primer caso de coronavirus en el mundo, hoy fue autorizada la primera vacuna contra el COVID-19. El Reino Unido le dio el aval al laboratorio Pfizer para su producción y aplicación. Autoridades piden prudencia debido a que a Colombia llegaría a mitad del próximo año. La vacuna fue probada en varios grupos poblacionales con un 95% de efectividad. Esto es una noticia enorme, todos lo celebramos, pero tenemos que ser muy precavidos. Recuerden que ahora después de la regulación del Reino Unido, todavía estamos esperando la regulación de la FDA y la regulación de la Comisión Europea. Por eso en Colombia se debe ser paciente y continuar con las medidas de autocuidado. Tenemos que esperar en Estados Unidos todavía un par de semanas más y posiblemente una semana más en Europa para que ya quede aprobada finalmente esa vacuna en el mundo occidental. La vacuna al país llegaría a mitad del próximo año. Pfizer estima que para el año entrante va a producir 1.300 millones de dosis, lo que significa que las vacunas van a ser entregadas de forma despacio y suministradas específicamente a ciertos países, con los que ellos hicieron unos contratos directos. Antioquia reportó 1.487 nuevos casos de coronavirus. 5.247 pacientes permanecen activos en el departamento.